Pero ajá, eso yo creo que... Y si tú eres un alcohólico, por ejemplo, tú dices llevo sin beber todo este tiempo y después dices, ok, me voy a beber más que una cerveza pero eventualmente... Sigues contando los días de quitado. Dices, no vas a decir, volví a cero. Sí, pero lo que quiero decir es que tú te das una cerveza dejaste de beber porque te estaba causando unos problemas en tu vida pero cuando te dejo una cerveza la privada dice, ah, mira, me di esta cerveza y no hice los mismos problemas pero eventualmente va a llegar va a pasar lo mismo que pasa siempre porque eso es un trigger a esas actitudes ¿Entiendes? Tú crees que estás engañándote, engañándote, pero poco a poco... No, tú crees que la dominaste, tú crees que la dominaste pero te estás engañando. Te estás engañando hasta que de repente saco como las adiciones Tú no puedes hacer algo, ah, un poquito Te voy a decir mi opinión del problema con el cannabis y es un problema cultural yo creo que culturalmente somos demasiado relax oye, yo estoy agradecido que es una droga legal y ojalá y permanezca siendo legal pero cuando se habla de la hierba se habla como de algo como si fuera una panadol que tú te estás metiendo y la verdad es, cabrón, que coges sendonotón hay gente que pueden vivir una vida profesional una perco cabrón, estás todo loco por ahí hay gente que pueden llevar una vida profesional bien arrebatado como quizás un montón de raperos como amigos míos yo no podría yo no puedo grabar un podcast arrebatado no me atrevo a subir un escenario arrebatado no me atrevo a hablar con desconocidos arrebatado y me parece que el mismo efecto que tiene la hierba conmigo es el que tiene con este podcast no, no has probado la que va contigo eso es lo que dice Audi seguimos ajá, lo que tienes que probar es el strain claro que Audi tienes que probar el strain que te beneficia pero como llegamos a ese strain probando con cojones perdido, perdido